Como decía Marilín, fue una obra, digamos, conflictiva. Ha habido determinadas situaciones, algunas reales, otras generadas, otras inventadas, por determinado tipo de intereses. La Dirección de Vivienda no se debió nunca al objetivo y es por eso que yo tengo que hacer, como Director General, algunos reconocimientos. Primero, algunas aclaraciones por algunas versiones de prensa que a esta altura son tontas, que andan por ahí. Dicen que la Intendenta no vino porque no le dio la cara para venir. Bueno, la Intendenta está con licencia. El Intendente que asumió, el señor Rafael Mailán, está en el Congreso de Intendentes discutiendo plata para Maldonado. Es por eso que no está acá. Es por eso que está el doctor Álvaro Lorusso, que es el Secretario de la Intendente, y está el Secretario General de la Intendencia que todos conocemos, Gustavo Zanaberni. Digo esto por algunas tonterías que se andan diciendo en algún pasquín que circula en esta zona oeste del departamento. Pero siguiendo con lo importante, yo, de alguna forma, yo lo decía a la prensa, y como lo estoy convencido de eso, se lo quiero decir aquí, mano a mano, a todos ustedes, que hemos pasado por todos los conflictos desde que empezó esto. Este programa se concreta porque quedaron, de alguna forma, colgadas en el periodo 2005-2010, 16 viviendas del Plan de Mejoramiento del Barrio, y ante gestiones del arquitecto Antonio Azuaga, una persona que ha sido injustamente cuestionada por algunos vecinos de la zona, genera, en un acuerdo con el Plan de Mejoramiento del Barrio y con el PI, esto que son 56 viviendas, que hoy estamos entregando 33. También es el responsable del seguimiento, del control y del asesoramiento en cuanto a las reparaciones, después de haber contactado los vicios de construcción. Por eso, yo no sé si está por ahí a Antonio, pero particularmente yo le quiero hacer un reconocimiento, y un reconocimiento a una compañera de fierro que ha sido vilipendiada públicamente por alguna prensa local, y por algunos actores políticos locales, que es la compañera Marilín Moreira, la cual yo la he visto sin dormir durante seis meses para tratar de que esto culminara. Esto quizá para mucha gente no es nada. Para nosotros, que somos un equipo, es mucho. En esto de agradecer a Silva Redonda, a Alejandro, a David, no queremos, no quiero olvidarme de Flavia y de Lilian, que son las asistentes, y las psicólogas, perdón, que han estado permanentemente en contacto y poniendo la cara. Y esta es la forma que solucionan los problemas del Frente Amplio. Desde la gente y con la gente. No de otra manera. No de otra manera.